Otro video más que se los hace llegar su querido amigo Fortino Juárez, aquí desde el puerto de Veracruz. La bella hermosura del mar. Otro más del Raza. ¡Sí, señor! Las hermosas olas. Las hermosas olas. Gracias, Dios, por un año más de vida. Cerrando año. 2021. Ahí está para el recuerdo. 31 de diciembre del 2021 en el puerto de Veracruz. Su amigo el Raza. Mis mejores deseos para el próximo 2022. Saludos, Raza hermosa.